Estamos hoy muy alentados porque no tuvimos una sola víctima mortal y eso habla de que se actuó con oportunidad, que tanto los pasajeros como los tripulantes hicieron la parte que les correspondía. Viendo un accidente de esta magnitud, nadie daría crédito a que no haya habido víctimas mortales, pero por eso para nosotros lo más importante es eso, decirles que hemos superado la etapa de la emergencia, gracias a la colaboración de autoridades federales, estatales, municipales y desde luego a la participación de la sociedad, a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, por todos los espacios que nos abrieron para atender de manera oportuna a todos los que así requerían una atención médica. Y desde luego decirles que ahora, una vez superada esta etapa, estamos atentos para ver cómo evoluciona la salud de cada una de las personas que aún siguen hospitalizadas y desde luego también darle confianza, certeza, tanto a los pasajeros como a sus familias, para que puedan recuperar a quienes perdieron la documentación migratoria, el caso de los extranjeros o de los paisanos que son residentes en los Estados Unidos, estamos ya teniendo el apoyo tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del propio consulado de los Estados Unidos con sede en Monterrey, están aquí físicamente en Durango para ayudar a ellos, a sus familias, a recuperar lo antes posible esos documentos para que pueda nuevamente regresar la normalidad en cada una de esas familias. ¿Cuál es la situación del piloto? El piloto está, podríamos decir que grave pero estable, con una notable mejoría, o sea, va mejorando a partir de la noche que se le practicó una operación, salió muy bien, fue una operación exitosa y hoy podemos decirles que va evolucionando favorablemente. Gracias. 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 Gracias.